Hola familia, soy Hugo Pesquera, profesor de peluquería canina en Procan y... ¡Qué pasa chiqui! Os voy a enseñar cómo trabajar la cabeza de un Shih Tzu que quede redonda, hecha una pelota. Pelota, pelota, ¡pues vamos! Bueno, lo primero de todo hay que saber y tener muy claro qué tenemos que hacer, por qué, y para poder llevar un camino correcto y con unos acabados y un final, ¿vale? Que es el que queremos. Lo primero, como siempre, vamos a trabajar el cráneo, vamos a dejarlo bien redondito y para eso os voy a explicar ahí en la pizarra digital cómo se hace paso a paso. Bueno, lo primero aquí, tenemos aquí la cabeza, el pelo que le vamos a colocar vertical y vamos a colocar el peine y la tijera paralelo, paralelo al cráneo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a cortar va a ser el centro, es lo que me da el ancho de la tijera. Mientras tanto, yo no puedo coger la tijera y cortar todo de una vez. Ahora lo vamos a ver. Entonces, voy a ir bajando poco a poco hasta el momento en el que conseguimos la máxima altura con el pelo que me aguante arriba. Entonces, voy aquí, voy bajando poco a poco y entonces ya tendríamos, como veis aquí, toda esta zona al mismo largo. Es decir, he ido bajando, he ido quitando peso largo y al quitar largo quito peso al pelo de forma que la raíz puede aguantar este pelo arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a ampliar plano por un lado y por el otro. Por aquí, ¿cómo? Pues hacemos la misma. Levantamos, cogemos, levantamos este pelo, me lo llevo a la horizontal y este exactamente igual. De forma que voy a tener de referencia el corte del medio y lo voy a continuar. Entonces, vamos a quitar aquí y veis que voy a trabajar, buscar el redondo cortando completamente recto. ¿Qué he hecho? Pues esta zona del medio, aquí ya se aguantaba arriba, pero según vamos para un lado, al estar más largo, pesa y cae y se capea solo. Así, así, de forma que... Ahí, más o menos, ¿vale? Porque esto, el redondo así, sin ayuda, pues sale. Pero esto luego en el perro lo vamos a ver, ¿vale? Y de esta manera trabajamos el cráneo. ¡Uy! Tijera en mano y peine. Aquí lo tenemos, peine metálico, parte más separada, tijera a esculpir. Vale, empezamos aquí, cráneo, abrimos las piernas, flexionamos para poder ir detrás del perro, si se mueve, sin perder la posición esa horizontal, paralela al cráneo. Si está ahí tumbadito, se queda más quieto. ¡Genial! Ahí vamos, 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 vamos. Vale, chiquitín. Moviendo, vamos, ahí que va eso ya levantando, todavía le falta un poco. Y lo que vamos a buscar es que esto quede dos, tres toques, dos, tres toques, dos, tres toques. Entonces, ahí, es cuestión, aquí lo que estoy es definiendo. Y ahora veis, hemos trabajado de aquí a aquí, centro, ahora voy a ampliar. Entonces cojo de aquí y al medio. Tengo la referencia aquí del medio, pues me lo llevo. Vale, así. Ahí, vale, en un lado y en el otro. Exactamente lo mismo. ¿Veis? Igual, referencia del medio, pelo más largo. Si pillo de oreja no pasa nada, porque lo que voy a tocar de la oreja sería el pelo de la inserción de la oreja, que nos viene genial. Para que dé la sensación de una oreja, una inserción más baja y la oreja al final se ve más pegadita. Aquí, mirad, ahí estoy cogiendo de oreja, estoy cogiendo de la inserción. Ya, que genial. Vamos a ver, y ya veis cómo, trabajando recto, cómo se ve el redondo. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos, me gusta a mí ir despejando los ojos para que se vea y vayamos viendo avance. Entonces, con esta misma de esculpir, cojo aquí y además esto, esto marrón, que es lo que vamos a quitar. Ahí, ahí, y la punta del stop para evitar accidentes. No son tan chatos, pues siempre se manchan con más facilidad. A ver si lo puedo quitar porque es tan blanquito, esto canta mucho. Y si lo quito, lo limpio esto de esos pelos, se va a ver mejor, ¿vale? Y acabado de ser más bonito. Ahí está. En uno, ya sabemos, ya vemos un ojo, a ver, jovencilla, y no le gusta lo de manipular la cara y todas estas cosas. Entonces hay que ir despacito, cho, cho, cho. Ya, quita bonita, quita, quita, quita pelotita, quita, quita. Ahí lo voy quitando, despejando y ahora voy a retrasar un poquito este pelo del stop, ¿vale? Esto ahí para que me haga más 90 grados, es decir, que esto tire más en vertical. Ahí sí, raspando el pelo. Así, y veis cómo estamos empujando ese pelo atrás. Aquí todavía me queda un poco. Vamos a ver, amiga, y a ti, tú que te has portado tan bien, ¿qué es lo que prefieres? Puchero de cochinillo o meloso de lechón, ¿eh? Esto es todo buenísimo, esto es materia prima natural, natural, de mis amigos de Lenda. Lenda Foodie, Lenda Company, Lenda Foodie, pienso húmedo. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece una buena receta para ahora cuando llegan las navidades? Ya mismo de nada, ¿eh? Pues la mejor alimentación para tener este pelazo, ¿eh? Ya no solo son cuidados de cepillado, sino la alimentación es básica, ¿eh? Entonces para esto tenemos ni este, ni esto, ¿eh? Tú eliges, tú eliges tu carta, tú eliges tu menú, tú eliges lo que quieras. Y le tengo cogido lo justito, ¿vale? Para que no... ¡Ay, quito, París! ¡Ay, quito, 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 quito! Vamos ahora con corte lateral del ojo. Si yo tengo aquí, con misura exterior del ojo, pero yo esto para afuera. Aquí y me voy por el otro lado. ¡Ay! Y ahí, tomo la tijera, corto, ché, quito, Parado. Y tengo ahí un corte, voy al otro. Peino hacia donde va el pelo. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Ay, 45 horas de... ¡Quieto! ¡Vale, vale, chiquitina! ¡Vale, bonita! Así, despacito. ¿Vale? Hay que ir manejándolos, acostumbrándolos. Así, despacito. ¿Vale? Relaja. Yo relajo. ¿Vale? Y la mano prácticamente no estoy haciendo fuerza ninguna ahora mismo para sujetar la cara. Y veis desde arriba el pico que se ha formado. Bueno, pues voy a retrasarlo. Voy a unir ese corte lateral con el otro. Retrasándolo hasta el plano del esto. Venga, vamos a ver ahora. Vaya, ya tendría aquí que esta parte... Le voy a dar un poquito... ¡Chet! Sí, hay un poquito navaja. Porque eso al final va a apagar la mirada del perro. Ese pelo hay que caer, que le hace una mirada lánguida y apagado. Triste. Ahora, voy a trabajar el redondo aquí, en el hocico. ¿Vale? Esta curva de arriba. ¿Vale? Vamos, pero para esto vamos a la pizarra. Os lo explico en un segundito. Y volvemos aquí con mi amiga. ¿Verdad? ¿Cómo trabajamos esta zona? Lo primero que vamos a hacer es marcar. ¿Cómo vamos a hacer el redondo? Pues en dos líneas. Bueno, tres líneas realmente. Entonces, una primera línea. Otra segunda línea. ¿Vale? De forma que se vea esta zona del ojo limpia de pelo. Que no haya pelos que crucen. ¿Vale? Pero aquí tendríamos y me habría formado un pico. Bueno, pues este pico lo voy a quitar con lo que sería un corte intermedio. Bueno, pues cojo aquí otra vez y ahí. De modo que así ya habría conseguido. Vamos a marcarlo. Marcamos aquí con este. Y trabajamos de esta manera. Ahí que queda ligeramente por encima del hocico. El redondo este que vamos a trabajar. Para que se vean los ojos y para que quede ese redondo. Que luego ya veremos para trabajar el resto del redondo del hocico. ¿Estamos listos, no? Pues vamos ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Corte aquí. Coloco el ojo limpio de pelo. Es una línea recta. Aquí la misma. ¿Vale? Me aseguro. Peino. Pulimos para que la línea se vea bien definida. Y ahora ligeramente por encima. Aquí podríamos incluso con una doble filo, si queréis. Pero si no, si veis que queda bien. Nos vamos con esto. Perfecto. Ya tenemos trabajado el cráneo, trabajado zona de ojos. Y ahora nos vamos con el redondo, el grande. Bueno, pues vamos a ver ahora para el redondo de la cabeza. Vamos a pensar lo primero que necesitamos dos ejes. Es decir, que esta y esta sean iguales. ¿Por qué? Si yo tengo dos ejes iguales, se verá un redondo. Si no tengo dos ejes iguales, al final se verá un óvalo. Eso es lo que nos pasa a veces. Y se ven las caras así, no con un redondo bien definido. Entonces, va a ser un corte, otro corte, otro corte y otro corte. ¿Vale? Es decir, vamos a trabajar los intermedios para que consigamos ver la cabeza redonda como queremos. Pues ya estamos aquí con la cabeza, tijera de corte interrumpido. Tenemos uno y ahora vamos con el otro. Vale. Aquí tenemos uno u otro. ¿Veis el pico? Se ve perfectamente. Vamos al otro lado. Aquí. ¿Vale? Venga, pues vamos ahora. Aquí podemos hacer, he ido una y otra, ¿vale? Pero se puede aquí hacer un lado. Y ahora quito el pico. Y al quitar el pico, fijaros que bien se ve ya el redondo. ¿Veis cómo se marca? Entonces, ahora ya con esa guía, con esas referencias, ya es tema de pulir. Incluso voy a cambiar la tijera para, puedo marcar un poco más. Y la de esculpir, pues me lo deja más fino el acabado. Vamos al otro lado, vamos a quitar el intermedio. Y ya vamos a ir viendo la cabeza redondito, quito, quito, quito. Y vamos a ver con los ejes. Ahí. Esto importante, cuando estoy cortando por aquí abajo, aseguraros que la boca del perro está cerrada, porque si no va a variar, va a variar el corte. Y ahora a pulir. Es importante la posición que tengamos frente al perro para ver lo que estamos cortando bien. Ahí, para que no se me vea hacia adelante. Muy bien Eso es chiqui Muy bien chiquitina Claro Esta perra Vamos a ver si consigo ahora Voy a cambiar la tijera Voy a coger una curva Pequeña Muy bien Esta perra muy buena Así se queda quieta Ahí voy retrasándolo Eso es muy típico de los Isu El escupir como las llamas Ahí ya la doble filo Lo que me va a aportar es Definición Poder definirlo un poquito más Pero los Isu tienen un volumen Que son muy agradecidos en la pelu ¿Vale? Entonces veis como queda Aquí me faltaría La papada Para que cuando agache la cabeza Guapa Que es muy guapa Bueno ahí he visto eh Lleno de pelos todo ¿Habéis visto como sabiendo lo que hay que hacer Todo resulta más fácil? Bueno pues esto es un ejemplo eh A poner en práctica Y a dejar a los Isu guapos guapísimos Si quieres ver cabezas como esta De todas las razas De un montón de razas Con distintas técnicas Con distintas formas Un montón de todo Procan Academy Entra a Procan Academy Suscríbete Y únete 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 Uno más ahí en la formación Todas las semanas Clases nuevas Familia Chiquitín Nos vemos aquí Procan TV Chau ¡Suscríbete al canal!